La serie de conciertos Goya presenta Desde Quisqueya Juan Luis Guerra y 440 10 de marzo en el Radio City Music Hall de Nueva York Y el 17 de marzo en el American Airlines Arena de Miami Boletos a la venta ya en Ticketmaster Invita el Departamento de Turismo de la República Dominicana La República Dominicana lo tiene todo Juan Luis Guerra y 440 En concierto Presentado por Goya Si es Goya tiene que ser bueno Produce CMN